Es una alegría enorme para mí a título personal y un orgullo para el Centro Cultural Inca Garcilaso presentar a quien no puedo llamar de otra manera que Maestro José Quesada. Yo creo que no lo veo de hace más de 35 años, pero sé de su obra y los ecos de su actividad institucional y musical han llegado a mí donde sea que yo haya estado. Y por eso es una gran satisfacción. El día de ayer hemos tenido a un filósofo hablándonos sobre libros desconocidos y amenazados por la extinción en archivos mal conservados de nuestro país de la época colonial. Cuánto más difícil, cuánto más delicado, cuánto más maravilloso es imaginar que alguien hace 300, 350 años escribió partituras que estaban como esperando que alguien con el talento y la tenacidad de José Quesada llegara a ellos, percibiera con los ojos el valor musical que estos textos tenían y a partir de ese descubrimiento desencadenar a todo este esfuerzo institucional complicado de interpretarlos, lo cual supone que entre tanto haya hecho un largo camino como creador de orquestas, creador de grupos, de cantos, promotor de una dimensión de nuestro patrimonio cultural sin el cual nuestra historia y nuestro país no estarían completos. Por eso quiero saludar que un hombre tan exigente y tan capaz de complacerse con la música haya hecho tanto en otros campos como es la investigación, la difusión y soy particularmente sensible en el trabajo que has hecho con niños, porque sé que has fundado una orquesta y que has vivido en una provincia, por muy agradable que sea Chiclayo y el Norte, es demanda pues, ¿no?, ir allí y descubrir un mundo nuevo y dedicarse a los jóvenes. En un mundo como el nuestro en general, el mundo contemporáneo que priva a los jóvenes y que merece tantas cosas bellas y que les ofrece tantas cosas feas, el trabajo que ha hecho José Crisada merece absolutamente nuestra más alta consideración. Subrayo entonces y resumo, ¿es un investigador? Me ha confirmado hace pocos minutos que le debemos a él, yo diría la resurrección de una composición hecha en el Perú de una pasión según San Juan. Cuando yo era joven pensaba que esas tareas titánicas estaban consagradas a unos cuantos músicos alemanes de preferencia, pero no, tenemos a un compatriota nacido en Huacho en 1705 que se ha lanzado a esta tarea extraordinaria de componer música que sea digna del testimonio que San Juan ha dejado de su experiencia de Jesús. En consecuencia, investigador de nuestro patrimonio musical, promotor de instituciones, acá viene como fundador de Lima Triunfante, crítico de música, tanto en la prensa, particularmente en el comercio, cuanto con libros, yo le conozco tres, uno como editor de textos de una persona a la que yo conocí, que era nacida en el siglo XIX, César Arrozpide de la Flor, también musicólogo, investigador, pero también un libro sobre el legado musical del Cusco barroco y un libro que es el primero que yo conocí en el año 85, la música en el Virreinato. Por esas razones yo agradezco mucho la presencia de José César, espero que sea una especie de visita que augure muchas otras, en junio tenemos programado un concierto con él, pero yo quisiera aprovechar de toda su creatividad para que permanentemente nos recuerde, como decía Nietzsche, que la vida sin la música sería un error. La palabra la tiene el maestro José César. Bueno, agradezco las palabras tan generosas del doctor Fernando Carvalho, amigo de hace muchos años, creo que ha sido excesivamente generoso en sus términos para con José Quesada. El tema de hoy es la música en Lima, en el siglo XVIII, básicamente, en un periodo que yo me he atrevido a llamar el periodo de Lima triunfante, no por la agrupación que hemos formado precisamente, sino por un libro publicado en 1708, escrito por Pedro Peralta Ibarra Nuevo, una de las mentes más ilustradas y más importantes de la cultura barroca del Virreinato del Perú. En este libro, como vamos a ir viendo, Peralta nos da cuenta del apogeo de la música en Lima, pero quiero señalar algo desde un principio muy significativo, desde una perspectiva muy abierta hacia lo universal. Eso es un tema que quiero señalar fundamentalmente, una perspectiva abierta a lo universal. Las noticias sobre la música en Lima las podemos tener prácticamente desde pocos años después de la fundación de la ciudad. Hay datos muy, muy significativos que ha recopilado especialísimamente Andrés Sass en su monumental obra La Música en la Catedral de Lima durante el Virreinato. También podemos referirnos a estudios no directamente sobre la música efectuados hace muchos años por Guillermo Lóman en su monumental trabajo sobre el teatro barroco. Lóman nos da cuenta de una manera muy acuciosa y muy documentada del desarrollo de la música en Lima, que era un arte muy vinculado, por cierto, al teatro. Bajo esa perspectiva, Lóman puede haber sido uno de los primeros en haber, el embajador Guillermo Lóman, Villena, puede haber sido uno de los primeros en dar, en habernos legado esa valiosísima información. El trabajo de Sass, sin embargo, monumental, que fue editado apenas unos años después de su muerte, yo le rindo un homenaje siempre a Sass, especialísimamente, en la medida en que él fue, sin ningún apoyo, sin ninguna institución de por medio, quien descubrió y revaloró el significado y el valor de la música barroca. Esta pasión, según San Juan, a la que se ha referido Fernando Carvalho, la redescubrió Sass en 1948, la editó, y lamentablemente esas cosas que ocurren muy frecuentemente en nuestro país, la transcripción, el trabajo de Sass, se perdió, simplemente, se perdió, se perdió como muchos de los trabajos que hizo Sass redescubriendo esta música. La transcripción completa de la primera ópera de América, La Púrpura y la Rosa, la realizó Sass 15 años antes que la que se publicó aquí en Lima, realizada por Robert Stevenson, el musicólogo norteamericano recientemente fallecido, Hace unos años tuve el privilegio, en el momento en que comenzamos la campaña a la que me voy a referir ahora, de redescubrimiento, de intentar hallar la música perdida de José Orejón y Aparicio, nacido en Guacho, considerado sin duda y con todo el valor, el más importante compositor barroco de América. Tuve la oportunidad de recibir una llamada telefónica desde San Francisco, de un músico peruano, que me decía que tenía copias de unos manuscritos de Sass, donde habían algunas de las obras de Orejón y Aparicio. Entonces, al menos empezamos la trayectoria de toda esta actividad haciéndonos de seis de las veintiún obras de Orejón y Aparicio. Al cabo de un tiempo pudimos volver a encontrar todo el material, ya les contaré cómo, y lo llegamos a grabar aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hicimos la presentación de un libro hace cuatro años, con la música completa de José Orejón y Aparicio. La música en la lima barroca tiene unos antecedentes en lo que se puede llamar de una manera quizá muy poco precisa la lima renacentista, de los últimos años del siglo XVI. Inclusive, no me voy a extender ahora, esto es un tema apasionante, a fines del siglo XVIII-XVI. Hay noticias en Lima por primera vez, por ejemplo, de la Chacona. Y hoy día es fácil demostrar el origen limeño de la Chacona. La Chacona tiene origen limeño, es mencionada por primera vez en Lima, y hay datos suficientes para considerarla como tal. Desde la mención de López de Vega y Cervantes, a la indiana mulatada, uno de ellos, refiriéndose a la danza, y el otro a mencionar de las indias vino por Sevilla. Y sobre todo a una mención interesantísima encontrada en Guamampo, Mayayala, donde se menciona la danza de la Chinacona, la mujer del Yanacona. Ahí está el origen del término. Que los europeos no pudieron, hasta hace muchos años, vía la toponimia, o otros recursos filológicos de terminar el origen. Es decir, podemos determinar, claro, pues con gran facilidad, el origen de danzas como minué, polonesa, zarabanda, pero la palabra Chacona, como que no venía de ningún lado. Me complace mucho señalar que yo tengo una enorme amistad y reconozco el apoyo fantástico que tuve de mis colegas argentinos para editar la música de Orejón y Aparicio. Pero bueno, llegaron ellos un momento a proponer en los años 50 que la Chacona venía del Chaco. Pero resulta que el Chaco se descubrió 60 años después de que se bailaban Chaconas. Entonces, un poco como que todo esto nos llevó los mexicanos igualmente. Quisieron encontrar el origen de la Chacona en México por ediciones que se hicieron en México de antiguas Chaconas en 1630. La mención en Lima es de 1598. Entonces, eso es bastante razón como para, además, las otras menciones, como para referirnos a que es definitivamente una danza escrita, realizada por primera vez en el Perú, en Lima, como una reinterpretación de la zarabanda que había venido de España. El año entrante se cumplen los 400 años de la edición de las primeras Chaconas y, curiosamente, en estos mismos años fueron las referencias de Cervantes, de López de Vega, la primera edición de una Chacona cuyo texto visiblemente habla de una ciudad muy libre, muy divinosa, como dice el texto, que no es otra que Lima. Y adicionalmente, la edición de esta pieza, además de la edición de esta pieza, es también el año de la edición de la nueva crónica y buen gobierno de Huamampo Mayayala, donde tenemos curiosamente las menciones, o sea, el año entrante tenemos los 400 años de la Chacona, así que habrá que tocar y ejecutar bastante Chaconas. Lima, a principios del siglo XVII, justamente en la época que conocemos como la época de los santos limeños, ¿no es cierto? En gran medida está como un antecedente a este florecimiento la labor del concilio limense de Santo Toribio, del tercer concilio limense y la instauración de las capillas de música como organizaciones formales de cultivo de la música. En 1612 se queda instaurada la capilla de música de la Catedral de Lima, de la Catedral de Lima tiene ya una capilla de música instaurada bajo la dirección de un maestro de capilla que adicionalmente por lo que hoy día sabemos es un